hola gente qué tal bienvenidos una vez más a otro vídeo tutorial de drakensan online hoy vamos a hablar de cómo cómo vamos a jugar cómo jugamos a la que sea cómo se juega a drakensan como cómo se juega y de eso es lo que vamos a hablar voy a dar mi perspectiva de cómo se debería jugar una vez empiezas a jugar a draken cómo se debería tomar qué postura tomar y cómo jugar pero bueno empezamos para mucha gente mucha gente lo que hace cuando llega a drakensan y sienta un poquito cómo funciona todo se obsesiona y se empecina en subir lo más rápido posible a nivel 10 entonces lo que la gente suele hacer muchas veces es irse corriendo corriendo para castles de noche estoy contando esto de noche estamos en kingskill y se ha hecho de noche entonces pues está así tal vez por esta cima entonces si bien aquí al tío este dismet yo en este caso suele aparecer más cositas sobre todo lo que suele aparecer en son mascotas y monturas yo las he comprado todas forma que sólo me quedan yo me quedan las jaulas estas la jaula de teleponación sólo me queda esto pero cuando es novato te aparecen más casillas con monturas a caballos y todo esto y mascotas mucha gente lo que hace es para empezar lo que hace es reunir un poquito de oro y comprarse compañeros domesticados comprarse yindo yindo te otorga 40% de puntos de experiencia al derrotar enemigos mi consejo es pasar de yindo así que es comprarlo comprarlo pero pasar siguiendo este juego vale pues pasar de yindo o también podéis saber hay gente que lo que hace es compañeros también en algo de andermantes y si se compra pues este dragonio o este dragonio que también otorga 40% de experiencia al derrotar bueno y digo pasar de los dragonios y pasar de yindo disfrutar del juego no tengáis prisa en subir nivel 100 hay un montón de misiones que hacer un montón de misiones que hacer y cuando otros terminéis cuando os terminéis las misiones porque es que vamos aquí a lo que es la roca de peregrino o sea tienes que hacer todo este mapa tenéis que hacer todos los mapas hacia aquí podéis que hacerlo y hay un montón de misiones y cuando terminéis todas las misiones estas aún iréis aquí a lo que es en la ciudad arrancada de cardón y aún tenéis que hacer muchas misiones más aparte las de los eventos de las brujas de luna llena y luna nueva tenéis que también hacer esas misiones entonces la cantidad de cosas que hay que hacer antes de poder moverte por el juego libremente y no tener ninguna que no haya ninguna repercusión que no haya algo que tengas que matar porque no has hecho o que hay una misión o tienes que matar al monstruo pero no puede matarlo porque no has hecho las misiones manejados libremente pues antes de manejados libremente coger por el juego y hacer todas las misiones todas de acuerdo y no tengáis prisa en es más si os podéis podéis coger y quitaros el perro ponernos el perro si queréis lo compraréis pero no 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 lo pongáis el perro incluso las las runas dado cuenta que a jugar este juego se requiere de muchísimas y muchísimas cosas hay gente que sube a nivel 100 pero cuando a nivel 100 lo matan enseguida o no corre bastante este juego requiere de muchísimas cosas vamos a explicar de qué requiere de acuerdo vamos a abrirnos aquí las vagaletas estas mismas las runas las subidas de nivel vale las subidas de nivel requieren de un montón de polvo lo único yo tengo algo más de 2 millones pero requiere de un montón de polvo lo único para subir las de nivel de nivel de acuerdo las entonces y jugando y recogiendo runas y desbloqueando huecos en en la bolsa de transporte vale las bolsa de transporte la abris las 7 y si hoy si podéis el premio pues sabéis o sea abril las 8 y mismo pasa con el depósito móvil ahí está viendo y está viendo pues todos los depósitos y sacando andermantes como que sacan es haciendo misiones sacando andermantes y los andermantes gastamos todos en abrir las bolsa y las estanterías del enal de acuerdo todo y eso que tienes que hacer antes de llegar a nivel 100 y de haciendo en todas las misiones y desbloquear todos los huecos de las bolsas y más lo que son la equipación este por ejemplo es un manto mítico pero no me pone el manto mítico vamos a poner un único a medida que vais jugando todos los objetos que saquéis lo vais a ir que tirar o sea ir tirándolos porque hasta que no lleguéis a nivel 100 todos los objetos que saquéis ya sean legendarios en un momento vais a tener que tirarlos porque nos va a valer de acuerdo nunca nunca hasta que no lleguéis a 100 nunca habráis ninguna ningún encaje esto de aquí son encajes seguro que hay que salir un encaje vale estos son encajes nunca habráis ningún encaje hasta que no tengáis un objeto de nivel 140 145 y digáis este objeto lo quiero entonces cuando realmente tenéis que abrir los 10 encajes y nunca habráis mientras está subiendo de nivel ningún encaje en ningún objeto de acuerdo ninguno las gemas las gemas todas las gemas que os saquéis que consigáis todas ya sea en bruto o rotas o simples o como o con nombre misma vale que sea ya sea llanitas pulidas deslumbrantes sagradas todo lo que saquéis hacerlo por hacer lo que hacéis hacerlo por a no ser que a no ser que por alguna de aquellas o algún código bono por ejemplo o porque os vais a con alguien de más nivel un día y nos llevan por los sitios más y conseguís por ejemplo rubies por ejemplo una gema real o una tapizodal entonces esas sí guardaroslas todo lo demás que sea inferior a real todo lo que sea inferior a real hacerla a polvo cuando lleguéis a 100 entonces ya os replanteéis como veis que tenéis que llevar el personaje y que gemas tenéis que llevar de acuerdo porque existen gemas pero también existen a ver dónde está opalos yo estoy a favor mucha gente dice no me metete a gemas yo estoy a favor de cuando cuando nada más pueda metete opalos la opalos la opalos es una combinación de tres de tres gemas de acuerdo en este caso yo tengo vida crítico y daño en unos palos son tres gemas metida dentro de una eso lo podéis hacer hasta diez palos de acuerdo esto lo hay que tener en cuenta nosotros lo podéis hacer hasta diez entonces lo he dicho todo lo que pilléis hacedlo polvo y cuando lo saquéis de algún evento o lo que sea saquéis de algún evento pues todo polvo y si sacáis de algún evento pues la tapa historial eso lo guardáis eso lo guardáis de acuerdo una real de real para arriba lo guardáis más cosas las cosas a ver más cosas he dicho los objetos a medida que vayáis jugando se van a ir pasando y hasta que no lleves haciendo 40 y 100 hasta que no tengáis objetos únicos todo lo que hay para venderlo de acuerdo las runas pues eso y cogiendo las runas la vais haciendo la vais haciendo más o menos vas organizando la vais guardando y vas cogiendo polvo y vas subiendo el nivel poco a poco pero eso hacéis que ir jugando todos los días sin prisa porque cuando llegáis al nivel 100 para que tengáis algo a poder aguantar la equipación lo que sucede con niveles con malas equipaciones sin runas de velocidad y sin gemas de velocidad buscar objetos en este caso mis botas no es un ejemplo pero por ejemplo estas botas de cazador noble tiene 0.9992 de velocidad de movimiento buscados una equipación con mucho movimiento yo siempre digo buscados objetos mientras subís de nivel 100 buscados objetos legendarios que os den velocidad de movimiento sobre todo al principio antes de subir nivel 100 si encontráis un objeto que tenga velocidad de movimiento o de velocidad de ataque ese es bueno y ya está sobre todo que tengan daños crítico y velocidad de ataque y velocidad de movimiento es lo que tenéis que buscar cuando estéis subiendo a nivel 100 ¿de acuerdo? con un objeto legendario y metiendo objetos cuando caduquen pasen de fecha poned los otros que sea mejor y buscándolos pero nunca nunca le habréis ningún encaje a ningún objeto lo mismo y lo digo y buscando gemas y fundiéndolas os organizáis así más o menos como yo tengo y consiguiéndolo porque os va a hacer millones y millones o sea lo hace falta muchísimo oro cuando subáis de nivel lo mismo pasa con los con los con los con los con los grifos los grifos pasa lo mismo en cuando en cuando coged y convertid algún objeto en grifos sobre todo hablo de objetos verdes que son los que menos oro dan los objetos verdes los convertís en cuando en cuando en en grifos porque cuando se ha ido de 100 os va a hacer falta muchos muchos grifos y lo dicho farmead mucho hacer todas las misiones no sé si lo he dicho antes pero todas las misiones de todos los mapas hacerlo todas las misiones porque es que aquí hay un montón de misiones que hacer y cuando terminéis todos os iréis a mejor aquí se desbloqueará perdón no quiero darle aquí a la biblioteca de Cardón se desbloqueará lo que es la zona creo que es el nivel a partir del nivel 50 el mapa este de Ciudad de Cardón y tendréis que hacer todas las misiones que hay aquí que también hay un poñado de misiones hacerlas hacerlas todas que queráis sacad un montón de almantes para desbloquear y conseguir cosas ¿qué queréis farmear y no hacer las misiones? cuando lleguéis el nivel 55 creo que es nivel 55 y no queréis hacer muchas misiones si queréis farmear os aconsejo entonces no quiero hacer más misiones porque esto ya gasta el gorro de hacer las misiones os venís aquí a Atlantis os venís aquí a Elonidos y estoy cansado de hacer misiones quiero un poco farmear cuando lleguéis a nivel 55 os vais aquí a Elonidos os corráis por aquí os metéis por aquí y me entráis a lo que es en Mesos Blaze en Doloroso mismo o en Normal entrad en el nivel que mejor estéis que más a gusto sea más fácil aquí caen muchísimas cosas porque hay muchos minis vamos a entrar hay muchos minis y dejan caer muchísimas cosas ¿de acuerdo? vamos a ver un poquito unos minutos este mapa estamos entrando en Doloroso hay muchos jefes pequeños entonces estos jefes dejan caer muchas cosas ¿de acuerdo? como veis 40 de sabiduría y si seguís así aunque sea a nivel Doloroso ¿vale? dejan caer pues dejan caer objetos dejan caer pues muchas cosas entonces para farmear este mapa y subir buscar runas y gemas y subir de sabiduría y subir sabiduría es perfecto la sabiduría es algo que también os hará falta entonces no tengáis prisa en subir nivel 100 porque hay que farmear muchísimas sabidurías o sea el nivel máximo es 300 entonces la tontería más grande que podéis hacer es subir a nivel 100 sin no tener lo que he dicho si no tener polvo rúmico si no tener polvo de gemas farmear conseguir cosas de modo que cuando lleguéis a nivel 100 ya estéis capacitados para hacer cosas y aguantar un poco más todo aquello que vayas a hacer con el nivel máximo ¿de acuerdo? pues nada gente este es mi tutorial para aquella gente que empieza en el dragon sun y nada ¿de acuerdo? y sobre todo pues ir farmeando pues diferentes a medida que vayas jugando y farmeando pues todo esto de aquí ¿vale? si un día pues podéis entrar por ejemplo podéis entrar en doloroso pues entrar en doloroso pero si otro día podéis entrar en letal pues entrate en letal y farmeando pues a medida que vayan cayendo por lo que son multi herramientas pues coged y farmeando pues hierbas de todos colores ya sea mejorados extraordinarios legendarios mágicos y farmeando un poco eso porque luego habrá que hacer logros sobre ocimas y todo eso entonces hará falta bueno gente este es mi tutorial y no tengáis el hecho no tengáis prisa en subir que un día que un día estos cojones de tanto farmear que quiero subir os metéis las las compañeros ya sea domésticos a Jindon o metéis algún dragón ¿vale? y subís de nivel y acordaros que también están las las lunas de entendimiento que nos da 20% donde si son legendarios dan también puntos de experiencia pero consejo otra vez y lo repito no me sabe más repetir las cosas no tengáis prisa disfrutad del juego ¿vale? ya llegará todo y mientras disfrutáis del juego buscáis un buen clan y en el momento que encontráis un buen clan si queréis ya darle prisa que estáis a gusto si queréis ya darle prisa al personaje porque sabéis que os van a echar una mano pues coged ya os metéis la runa de entendimiento ponéis el dragón o a Jindo y subís de nivel pero mientras disfrutad del juego ¿de acuerdo? bueno gente nos vemos pues hasta luego